Y en el caso de seguridad corresponde al consejo, tiene un esquema colectivo de protección y lo mismo la unidad nacional de protección. Es un tema que escapa a la competencia de la policía, el tema de la protección que él ha solicitado. Es un tema que corresponde exclusivamente al seno en el consejo, no es un asunto policivo, en este caso no es un asunto policivo.